Música Está terminando la jornada de Susana Distancia, ¿usted qué opina de esto? Bueno, es una situación muy complicada, miles de enfermos, muertos, muchos empleos perdidos, se vive una crisis muy fuerte. No, es una quiste, es un invento de los medios conservadores, hay que abrazarse. Entonces, ¿por qué usas tapabocas? El que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. Estamos a días de terminar la Jornada Nacional de Susana Distancia y ya identificamos a tres tipos de víctimas. La primera, la más importante, por supuesto, es el drama humano. Y lo digo así porque no solamente es el paciente que muere de COVID, sino también es toda la familia. La segunda es la economía, obviamente, el pérdida de empleos, colapso de las empresas. Y la tercera, amigas y amigos, es la información. Esa contradicción al interior del gobierno hacia afuera que es incontable. ¿Cómo olvidar cuando el doctor López-Gatell explicó lo que es la sana distancia? Cuando dijo no besos, no abrazos. Y ese mismo día el presidente llamó a la gente a abrazarse, que no pasaba nada. Después, cuando el doctor López-Gatell explicó el concepto de quédate en casa, el presidente esa misma semana hizo giras a varios estados de la República, después mordió una niña y después invitó a la gente a salir a las fondas y a los restaurantes. Después, el presidente anunció que el confinamiento se acababa el 19 de abril y López-Gatell le dijo que no exactamente. Después, ¿cómo olvidar cuando el presidente dijo que ya había dominado a la pandemia? Y los datos y las cifras de la tarde lo desmienten una y otra vez. Recientemente, esta misma semana, la Universidad John Hawkins dio a conocer el índice de letalidad del COVID. México, primer lugar en América Latina. Los medios nacionales lo informaron. Al día siguiente, el presidente lo desmitió categóricamente. Dijo que era una falsedad. Y en la tarde, las cifras y las gráficas mostraron claramente que es México el primer lugar en América Latina con 11% de letalidad, después Ecuador con 8%, después Brasil con 6%. Entonces, es la información víctima tercera de la pandemia del coronavirus en México. Así son las cosas. Y así se las estamos contando. En corto. ¿Qué pasa? ¿Te gustó el video? Pues compártelo. ¿No te gustó? Pues no seas víctima, combátelo. Pero no te quedes indiferente. Aquí abajo, cuéntamelo. ¡Todo! 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 Gracias.